Aquí en China ya son más de 2.000 fallecidos y el 94% de esas muertes son en la provincia de Hubei y en su capital, Wuhan, el epicentro del coronavirus. Y pasa lo mismo con los más de 74.000 afectados. Además, por 15 días seguidos, la tasa de contagios ha descendido en el resto del país. Datos siempre según las autoridades sanitarias chinas y que demostrarían que con las medidas restrictivas de movimientos de la población se ha conseguido que el COVID-19 no se extienda todavía más. Es lo que dicen desde la Organización Mundial de la Salud. Investigadores chinos instan a no bajar la guardia. Hoy uno de ellos ha insistido en que en los hospitales desinfecten las aguas fecales porque las heces con el coronavirus pueden generar un contagio fecal respiratorio cuando esta agua se pulveriza para, por ejemplo, regar un campo agrícola.